Qué lindo tenerlo, qué lindo que haya podido venir. Yo le decía a Lidia Flores, que le mando un besito, ahí del área de prensa, de desarrollo social, le decía, antes de que termine el año me gustaría tenerlo a Lucas, porque Lucas ha tenido un año cargadísimo de actividades y de muy buenas actividades. Bienvenido, doctor Lucas Carvalho, director de seguridad alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo anda, Lucas? Hola, Felo, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenos días a toda la gran audiencia. Gracias por tu tiempo. No sé que es un horario complicado. Como diría Franchera, hermosa mañana también, ¿no? Seguimos todos aferejando el campeonato del mundo. Veía recién antes de venir para acá, escuchaban la radio. Están todos eufóricos, ¿no? Están todos esperando que la selección se acerque al obelisco. Anoche creo que llegó 3 de la mañana, una multitud lo esperaba. Así que bueno, estamos todos todavía con euforia. Fíjate mi voz todavía. Tremendo. Recién contaba el doctor Cotelo, le agarró el alargue y los penales en un vuelo de avión y lo escuchaban por radio. Qué bárbaro, ¿cómo cada argentino lo vivió de una manera diferente? La verdad que yo el alargue y ya no lo miré, ya me puse muy nervioso. Muy nervioso. Continué con los penales. Vos sabés que a mí por prescripción médica me prohibieron ver los partidos, pero la final no me la podía perder. No, no, estuvo para el infarto realmente. Casi, casi, casi otra vez, ¿viste? No, no, fuerte, muy fuerte. Pero qué lindo terminar el año con esta alegría también. Sí, sí, se merecía o nos merecíamos. Nos merecíamos hasta la alegría. Y también se merecía Messi, se merecía el equipo, un gran equipo realmente. Sí, sí, muy lindo. Hace mucho la vienen peleando. Bien, no sé por qué estamos hablando de hoy de deporte. Pero tranquilo, está lindo. El tema al día. Es una pasión argentina. Lucas, este año para vos, esos objetivos de gestión, viste que arranca el año y ustedes planifican todo el año. ¿Se cumplió? ¿Quedó algo pendiente? Sí, bueno. ¿Se hizo más de lo esperado? La verdad que trabajamos con todos los programas que veníamos planificando cuando arrancamos el año. Por supuesto que seguimos trabajando con el sistema viandero en los comedores. La pandemia, como sabés, actualmente tenemos todavía algunos casos de COVID en la calle. Es más, se sugiere que se use el barrijo. Estos días están aumentando los casos. De hecho, ayer tuvimos otros fallecidos. Sí, claro. Se sugiere que se use el barrijo en lugares cerrados. Entonces, continuamos con la utilización de barrijos, cuidándonos con el sistema viandero en los comedores y merenderos de toda la provincia. Todavía no se hace la asistencia alimentaria presencial. Por eso la gente viene y retira la comida en el comedor. Hace la fila fuera del mismo. Retiren, la llevan a su domicilio los alimentos. Entonces, si venimos trabajando en todos los comedores de la provincia y lo vamos a seguir aplicando, como decimos, ayer hubo fallecido, seguimos con los casos y que tenemos que seguir cuidándonos. En virtud de eso, los programas venimos desarrollando de acuerdo a lo que la pandemia nos permite. Venimos trabajando con DNI en tu comedor, que es uno de los programas que venimos desarrollando en estos cinco años de gestión. Los operativos integrales, los comedores o el comedor saludable, como le llamábamos antes, DNI en tu comedor, el tema de los anteojos, son programas muy fuertes. Sí, realmente han tenido un gran impacto en la sociedad. Por ejemplo, el tema de los anteojos. Mientras vos hablabas, vamos viendo imágenes de los diferentes programas. Contame, a ver, porque me estabas por hablar de... De los DNI. DNI. Sí, ¿con qué resultados? Bueno, eso realmente ha tenido grandes beneficios en las comunidades. Hemos arrancado ya por el barrio Quilmes, me acuerdo, hace aproximadamente cuatro meses. Ya llevamos entregado más de 650 DNI de manera gratuita, solamente en lo que va de este... ¿Por qué hay tanto problema en la documentación? ¿Qué detectás vos? ¿Qué pasa? Mira, nos encontramos con pocos casos, pero casos, sí, de personas que están indocumentadas. Grandes, personas adultas que no se hicieron nunca el documento. Pero sí, todo lo que tiene que ver con renovación y demás, pasa lo mismo con las vacunaciones. Vos sabés que es increíble como... No sé si... Tienen todos, tienen el CAPS, el SAP, los operativos de los barrios y les falta la vacuna a los chicos. Es algo que yo no entiendo. Y lo mismo pasa con el documento. Bueno, lo que estamos haciendo a través de los comedores... Ahora, ¿ese fue un servicio gratuito, el de los documentos? Es totalmente gratuito. Llevamos todo el servicio... Bueno, el Ministerio de Seguridad aporta todo lo que es la policía para hacer los certificados de pobreza. Y bueno, el documento se hace totalmente gratuito, tanto de renovación como de actualización de DNI. En el mismo comedor lo que estamos haciendo es llevando directamente al barrio, a pocas cuadras de su casa, al vecino... ¿Esto lo hace junto con el registro provincial de las personas? Exacto, con Pablo Cano, con el registro civil, sí. Y con él, bueno, con él y todo el equipo. Como te digo, visitamos cada uno de los barrios de la capital. Por supuesto, lo que nos dio el tiempo este año. Estuvimos durante cuatro meses, todos los miércoles, visitando comedores de la ciudad. Y el primer día que tuvimos, que fueron conversar a la familia del barrio Quilmes, te quiero contar que tuvimos tres cuadras de cola de vecinos del barrio Quilmes, El origen de los Dolores, Patono, Juan de Vera, para realizar la actualización y renovación de DNI. Realmente un éxito total. Ese primer día solamente hicimos casi 150 DNI gratuitos. Imaginate, o sea... Por eso te decía, es muy fuerte. Cuando yo digo es muy fuerte, es fuerte que vos tirás la idea, la arma, le dan forma y después se desborda. Porque no era la gente que ustedes esperaban, me imagino que esperaban mucho menos. No, 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 de ninguna manera. Esperaban mucho menos. Pero de ninguna manera, sí, esperábamos 60 años. ¿Y esto va a continuar? ¿Este programa de DNI en tu comedor va a continuar? Sí, sí, sí. En febrero arrancamos de vuelta con este programa de DNI en tu comedor. Vamos a seguir trabajando. Tenemos 80 barrios que ya nos han solicitado la posibilidad de llevar este operativo. Por eso le pedimos a los vecinos que estén atentos al comedor barrial de su comunidad. Ahora, por suerte, siempre se realizaron todos estos operativos con mucha normalidad y tranquilidad. Cosa que viste que la Argentina paciencia no tiene. Y la verdad que saben manejar esa situación. También es un punto importante. Sí, sí, realmente hacen las colas. Porque es que cuando se desborda un poquito se va de las manos. Pero me han contado que en todos los operativos que ustedes hacen la gente está muy, muy controlada. Sí, sí, además la gente acompaña también, saben que hay beneficio de ellos. Y que hacen ustedes un esfuerzo también por llevarle al barrio, viste, la solución a sus problemas. Y además, el tema de anteojos, ¿con quién trabajan? ¿Quiénes están involucrados en este programa que nos parece fantástico? Estamos trabajando con la doctora Susana Vega, que es la directora de operativo sanitario. La quiero mucho, la quiero mucho. Hace un montón que no la vea a Susana Vega. Sí, le mando un gran abrazo. También tuvo un año bastante complicado también. Carácter esa mujer, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero gran laburadora, todo su gran equipo de trabajo, vienen trabajando fuertemente. La quiere la gente en los barrios a Susana. Sí, la conocen todos. No, no, porque aparte te dice las cosas. ¿Qué estás esperando para llevar a tu chico a vacunarte? Lo dice con carácter. Es divina. ¿Vos sabés que yo le hice un video a ella que tuvo un premio nacional? ¿Ah, sí? Por el tema del trabajo de los agentes sanitarios hace unos años atrás. Sí, la quiero mucho. Tienes un carácter la mujer, pero... Sí, sí, pero trabaja muy bien. Tiene un gran equipo de trabajo. Bueno, vos tenés un equipo de gente muy laburadora. Sí, sí, realmente también venimos trabajando muy bien. Son cinco años frente a la dirección de seguridad alimentaria. Mañana también te quiero comentar que estamos por hacer la tradicional fiesta de despedida de año, de fin de año de los comedores, donde vamos a hacer un agasajo a las cocinerías encargadas de comedores de la capital. No, lo hacemos en el ministerio, en el preio del ministerio. Yo me acuerdo de un año fui a esos... Es muy lindo evento. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que dos años no hicimos este evento por la pandemia, pero vamos a arrancar nuevamente con este agasajo. Esperá, contame esto porque me parece fundamental lo de la cocina sin gluten. Bueno, esto, vos sabés que venimos trabajando todo el año en los talleres de cocina Sintac destinado a la persona celíaca. Hoy estamos distribuyendo más de 1.600 módulos alimentarios. Ayer comenzó la entrega y termina hoy. Y termina hoy. Estamos distribuyendo 1.600 módulos alimentarios a la familia celíaca. 800 módulos acá en la capital y el interior provincial se distribuyen en el resto de los módulos. Estos son gratuitos, mensuales y de por vida. Por eso quiero aprovechar y convocar a aquellas personas, vecinos que nos están escuchando, que padecen celiaquía, que todavía no están dentro de este programa, dentro de la gran familia celíaca que el gobierno de la provincia, también el Ministerio de Desarrollo Social está acompañando. Que se acerquen a Múrcel 59, al barrio Pipe, que traigan toda la documentación pertinente. Automáticamente nosotros los incluimos al programa y al mes siguiente ya estarían recibiendo estos módulos, como te digo, de manera gratuita, mensual y de por vida. Lo que hacemos nosotros con los talleres de cocina Sintac, es enseñar a la familia celíaca a utilizar esos productos que trae el mismo módulo. En una visita que hicimos hace 5 años con la Intendenta, me acuerdo, de Sauce en Irma Obregón, en un paraje en esta localidad, nos encontramos con una familia que desechaba los productos porque no sabía cómo utilizarlos. De ahí nació la idea de hacer talleres de cocina para que los beneficiarios sepan cocinar estos productos. Y así es como estamos recorriendo durante todo el año, toda la provincia, con estos talleres de cocina Sintac. Muy ameno porque pasamos una tarde increíble, además de enseñar a cocinar, hacemos sorteos. La verdad que la pasamos increíble. También acá en Capital hacemos en comedores de la capital estos talleres. Y bueno, el año que viene, por supuesto que vamos a continuar con esta posibilidad. Ahora estamos haciendo talleres con, bueno, todo lo que es tema navideño, budín, pan dulce. Pan dulce, ¡uh, qué rico! Así que bueno, en eso estamos. Vamos, y con respecto al anteojos, Félix, Volviendo a los anteojos, porque fue muy exitoso. Que te quedó terminar de contar eso, estamos, lo que vamos a terminar el año repartiendo, entregando, perdón, de manera gratuita, más de 500 anteojos gratuitos. Es una gran inversión que hace el gobierno de la provincia de Corrientes. Y ahí han detectado una cantidad de chicos con problemas. Sí, sí, bueno, esto surgió de los padres y los beneficiarios del comedor, que nos comentaban en cada una de las visitas que hacemos permanentemente al comedor, que sus chicos tienen muchos problemas escolares, los docentes le comentan que los chicos no prestan atención, que se sientan bien adelante, que a veces, bueno, evidentemente al no ver el pizarrón, hacen muchas preguntas, molestan a los de atrás, cosas que pasan, pero también es entendible porque hoy un anteojo está entre 30.000 y 40.000 pesos. Es tan carísimo. Un anteojo para chicos. Sí, sí, sí. Porque los anteojos que nosotros distribuimos, que distribuye el gobierno de la provincia en cada estos operativos, se articulan o se rompen. Flexibles. Son flexibles y son de alto costo realmente. Y a los chicos les gustan esos anteojos. Sí, les encanta. Es más, me dijeron que le dan la opción de elegir el color, todo. O sea, los chicos se van contentos. Sí, sí, bueno, y estos son los anteojos que se están entregando, como te digo, son difíciles de poder comprar para una familia. Entonces, lo que estamos haciendo es llevando esta posibilidad a los barrios. Hacemos entre 50 a 60 anteojos por cada operativo. Estamos todos los viernes recorriendo cada comedor de la capital. Por supuesto que en febrero vamos a arrancar nuevamente, lo mismo que con DNI. Y vamos a seguir con este operativo, que no solamente hacemos anteojos gratuitos, Felo. Estamos con un medio operativo que se acopla a los anteojos con odontólogos, oftalmólogos, clínicos, pediatras, ginecólogos, análisis clínicos. Tenemos entrega de leche y de medicamentos. Todo esto es el operativo que cuenta, por supuesto, con la posibilidad de hacer anteojos gratis también para los chicos en edad escolar. Por supuesto que el año que viene vamos a estar a full, vamos a estar arrancando el año y llevando esta posibilidad para que nuestros chicos arranquen con toda la escuela. Bien. ¿Y cómo viene el verano, 20-23? Bueno, en febrero estuvimos ya en una reunión con el ministro Adangaya, con Jorge Terrile, con la gente de salud. ¿Van a parar un poquito en enero? Paramos en enero, pero en febrero queremos arrancar con la colonia de vacaciones en la Fundación Dolly. La clásica. Exacto. Queremos continuar con eso, que es un proyecto que también se vio un poco frenado por la pandemia. Este año queremos, bueno, el año que viene, perdón, 2023, queremos arrancar nuevamente con esta colonia de vacaciones en Fundación Dolly, llevar todos los días a chicos de diferentes comedores de la capital a disfrutar de un día maravilloso, aprovechar la pileta, de jugar al fútbol, deporte, pone todos los profesionales, todos los profesores de educación física para los chicos lo pasen re bien, salud con una ambulancia, por cualquier eventualidad que pasen en la colonia. Claro, eso es lo que tiene este trabajo tuyo, ¿no? Tienen que involucrar muchísimas áreas para poder concretar algo. Sí, sí, realmente, y quiero aprovechar y agradecer a todas las áreas del gobierno provincial que forman parte durante todo el año de la gestión que llevamos los barrios, siempre pensando en el otro, con empatía, pensando en dar respuesta a la demanda de la comunidad y, en este caso, llevar a los chicos a disfrutar una tarde increíble en vacaciones. Hay un trabajo articulado, en este caso, con seguridad, con salud, con Ministerio de Turismo, con obras públicas a través de la dirección de transporte. No lo hacemos solo, nosotros simplemente ponemos a disposición el comedor, nuestros chicos, los beneficiarios, pero hay una gran articulación con las demás áreas del gobierno que nos permitan a nosotros poder cumplir con estos programas como DNI, como los anteojos, los comedores. No, vos sabés que eso está claro y me ha quedado claro este año porque han pasado muchísimos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que uno de los principales ejes que tenía Adán Gaya como ministro era primero lograr el trabajo en equipo, que todos los jefes de sus áreas trabajen en equipo, que cada uno se involucre en los trabajos de las otras áreas, que se involucren, y a la vez todo ese equipo ir a trabajar con equipos de otros ministerios. Yo creo que lo ha logrado de una manera tremenda. Porque yo veo una venta tuya y veo el acompañamiento de las otras áreas y de otros ministerios. Lo mismo les pasa, vos acompañás también a otras áreas. Está bueno ese trabajo en equipo, hay que resaltarlo. No cualquiera lo logra, porque viste que siempre los celos laborales o políticos son complicados, pero han logrado un lindo equipo de trabajo. Gente joven además. Te cuento la cosa también que este año pudimos implementar nuevamente el felo de los comedores turísticos. Volvimos con comedores turísticos, estamos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana recorriendo los lugares históricos, turísticos y religiosos de la ciudad a través de transporte, obras públicas nuevamente, salud. Tenemos todas las infos, todas las horas. Bueno, estamos recorriendo todos los sábados. Esto por supuesto vamos frenado ahora para las vacaciones, pero volvemos en febrero con este programa de comer turísticos. Bueno, tampoco son tan largas las vacaciones. Apenas son de caseta. Lucas, ¿cuántos comedores están bajo tu órbita? ¿Cuántos comedores en la provincia? Y acá en Capital estamos trabajando con cerca de 200 comedores y merenderos oficiales. También tenemos algunos comedores y merenderos solidarios que estamos acompañando en su tarea que vienen realizando. Todos los fines de semana muchos de ellos localizados en asentamientos de la capital. En el interior provincial estamos acompañando con recursos para la instalación de comedores y merenderos a más de 70 municipios. Así que es una gran tarea que venimos llevando adelante. ¿Tenés idea cuántas familias, a cuántos niños llegan? Mira, acá en Capital estamos distribuyendo diariamente 25 mil viandas. Viandas. Solamente en la ciudad. Por supuesto que cada vianda por ahí son para dos personas, tres personas. Depende de cuántos integrantes tenga la familia. Y en el interior provincial estamos trabajando con el mismo número, distribuyendo esa misma cantidad de viandas. Así que un gran trabajo que se viene realizando, una gran tarea. Pero bueno, mañana va a ser un día muy importante para nosotros. A lo que nos toca desde el Ministerio de Desarrollo Social, junto al Ministro Adán Gaya, nosotros desde la Dirección de Seguridad Alimentaria, para administrar lo que es el día a día del funcionamiento de estos comedores. Poder agasajar a las cocinerías encargadas, que como siempre digo, son los verdaderos protagonistas de esta historia. Son quienes se levantan a las 6 de la mañana para abrir el comedor a las 7, poder entregar el desayuno a tanta gente que lo necesita. Preocupados porque no les falte la comida, el plato de comida al vecino al mediodía. Se han preocupado estos dos años de pandemia, en que a pesar de las dificultades que tuvimos de tener que cuidarnos todos, a pesar de las bajas que tuvimos también en los comedores, porque hemos tenido bajas y fallecidos debido a este COVID maldito, no han bajado los brazos. Me acuerdo cuando arrancaba la pandemia, la primera pregunta que me hizo un comedor no fue en dar paso hacia atrás y tirar la toalla o decir voy a cerrar el comedor porque hay una pandemia, sino que la primera pregunta fue cómo vamos a hacer para contener a la gente o seguir asistiendo y que a ninguna familia le falte el plato de comida en este tiempo difícil de pandemia y me lo han planteado también en este tiempo de inflación que está agobiando muchos argentinos. Realmente los protagonistas de esta película, los protagonistas de esta historia son las cocineres encargadas, son 700 en la capital que vienen trabajando, que no han bajado los brazos, que se han puesto la camiseta, que sienten el compromiso social, que están comprometidos con su comunidad y a ellos realmente les agradezco el compromiso y realmente para mí es un orgullo poder estar al frente de esta área y trabajar mano a mano, codo a codo, todos los días, por una sociedad mejor. Lucas, siempre es un placer recibirte en nuestra casa, no va a ser la última visita, seguramente habrá otra. Gracias por la visita y bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, un abrazo grande para tu lindo equipo también. Gracias, también felicitaciones para vos por tu equipo y bueno, espero que te cuides, porque este año ya tuvimos varios sustos. Así que espero que te cuides, que cumplan las instrucciones y queremos felos para mucho tiempo más. Justamente te estaba contando, ayer me fui a la doctora, salí volando a comprarme los remedios. Cuídate. Gracias Lucas, un lindo tenerte por aquí, muy lindo.